Bien, holi, holi, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, este es un primer video que voy a hacer con vos, así que, bueno, vamos a ver si me animo a hacer otros. Bien, a ver. Aquí están los caminos y estos son los nodos que se encuentran aquí. Bien. Bien. Ahora vuelvo cuando ya me encuentre el jefe. Bien, ahora sí vamos a enfrentar al jefe. A ver. ¿Qué es eso? Se viste a este tipo antes, pero ahora parece como si se hubiese caído en una overa. No sé, anda con bromas, aspirante. Ten cuidado. Siembra las semillas. Observa cómo mueren bajo la viña. Mirante, tenemos que intentar retener a este monstruosidad para que los demás puedan escapar. Quítenle la piedra del caos, pero ten cuidado. Es difícil de controlar. Bien, vamos a empezar. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hago esto. A ver, vamos a ver. Los nodos. ¿Qué nombre tiene? Númelos. Aspecto del caos. Cada 10 segundos el atacante y el defensor intercambian temporalmente las barras de vida durante 4 segundos. Después se vuelven a cambiar. Flexibilidad y procuración. Va, va. Vamos. Con... Bien. Esto me recuerda a un capítulo de Dragon Ball donde Ginyu lucha contra Goku y se deja golpear y herir gravemente para luego cambiar de cuerpo y que Goku termine moribundo en el cuerpo del Capitán Ginyu. No sé si algunos lo han de recordar. Espero que sí. Voy a ver si es que me dejo golpear y a la hora de cambiar barras. A ver, vamos a ver. Bien. Bien. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Eso. Un poco más. No, esa es mi barra. Eso no me la quité. Ay, no. Pero esa es mi barra. Ya me confundí. De una vez ya. Uy, no. Me voy a morir. Me equivoqué. De los nervios. Oh, Dios. Ah, no. Ahí está su barra. De una vez, de una vez. No, no. La voy a recuperar. Dios. No, no cambiamos, no cambiamos, no cambiamos. Por eso es que no hago peleas en vivo, ¿saben? Por eso es que no hago peleas en vivo. Porque me pongo nerviosa. Demasiado. Demasiado. Porque sé que va a quedar plasmado todos los nervios que pueda tener. Ni modo, ni modo, ni modo. Tengo... Es increíble porque todo el horror lo he vivido con él. En fin. No es... No es... En fin. O sea, hasta no sé manejar la presión. Por eso los hago sin audio. Mejor dicho, sin mi voz. Porque cuando los hago en vivo, conmigo, me pongo demasiado nerviosa. Estoy con las orejas calientes. Estoy con las manos frías. Estoy... Ah, en fin. Bueno, ya está. Bueno, vamos a ver. Bien, ya está. Va a estar mi barra. Bien, cambiamos. Cambiamos. Listo. Listo. Así es como peleé en los primeros rounds. Así es como luché. Ya sabía que su barra tenía que esperar a que me bajara un poco y luego golpearle para... Para vencerlo. Pero estando ahí, me confundí por hablar mientras estaba luchando. Y cuando yo lucho, tengo que estar casada. Y no tengo que saber de que me van a escuchar. Son nervios ya de por sí porque es un video. Porque cualquier cosa que yo tenga aquí, se va a ver en mi canal. Número dos. Cualquier... Siento que tengo que hablar a la hora de que estoy luchando. Pero bueno, es algo que es muy reciente y muy nuevo para mí. Así que no me juzgué. No me es fácil controlar a mí la presión. A ver. Bueno, ahí están los nuevos. Una vez por cada lucha, cuando el avión este, defensor cae por debajo del 15%. Regenera un 24% de vida durante 6 segundos. Los dos atacantes más cercanos degeneran o regeneran la cantidad inversa. Tractor cinético. Súper ataque a uno inbloqueable. Me envuelvo en el jefe. Bien, ahora sí nos encontramos con el jefe. Bien, perfecto. Vamos a verlo. Bien, es una visión oscura o blanca. Así que vamos a ver qué nos tiene. Bueno, los que les dije, ¿no? Bien. Bien. La habilidad singular es la misma, es la misma. Bien. Y es villano, así que... Bien. Es para hablar. Vamos a ver. Si no me pongo nerviosa esta vez. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. A ver, vamos a ver. Bien, ahora. Pensé que me había alejado la insuficiente. Me está recuperando vida. Le dije que iba a recuperar vida. Ah, listo. Se me acaba la batería. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver. Bueno, no estuvo tan mal, creo. Creo que no estuvo tan mal. Aunque puede gustar mejor, por supuesto. Pero es que me pongo nerviosa. Es la primera vez que he enviado así. Con voz y duelo. Así que bueno. Bueno, a ver. El siguiente. Bueno, restan cuatro. Bien, este es el mapa. Este es el mapa del camino que me falta. Y es Hiperion. Siempre que este defensor... Bueno, aspecto de evolución. Siempre que este defensor rechena una barra del poder. Incrementa los atributos de ataque, armadura, fuerza crítica, resistencia crítica, penetración de bloqueo y tasa de poder. Y precisión de habilidades en un 5% durante el resto del combate. Contra, ataque, inmunidad. Y bueno, lo demás son nuevos normales, ¿no? Bien. Nos vemos en el jefe. Bien. Bien, bien. Ya nos encontramos aquí. Bueno, vamos. Vamos a empezar. De una vez. Vamos a... A ver el siguiente. Bueno, ya lo sabemos. Villano. Bien. Perfecto. Vamos a ver. En todos los rounds, Blake ha anulado el acopio de Hiperion Oscuro. O Hiperion de la Orden Oscura. Entonces, vamos a ver si es que para el video también lo hace. Espero que sí. Espero que sí. Vamos a ver. Bien. Cero nervios. Cero nervios. No estás grabando. No estás grabando. A ver. Uno. Dos. Dos. Uno. 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 Café. No quise faltar nada Toma, por malo Listo, listo Bien No estuvo tan malo Aunque sé que hubiera podido aludir más En vez de estarme golpeando mientras me cubría el rival Bueno Sé que lo pude haber hecho un poquitico mejor Bueno Bien Vamos con el siguiente Faltan tres rivales Tres jefes Bien, a ver Este es el cuarto Este es el cuarto Vamos a ver Que nos tiene para ver si También les aporta algo el video, ¿no? Que también me interesa para vosotros Bien Cuando estés en sobreactivo, superataque Sus golpes Con éxito se vuelven letales Durante cuatro segundos Además, un segundo adicional por cada miembro derribado Del equipo del atacante Mmm, interesante El medidor de combo no se reinicia Golpe certero y bueno Bien, es Próxima midnight Así que bueno Bueno, voy a volver con el jefe Y bien Ya estoy en Próxima midnight Así que bueno Vamos a enfrentarla de nuevo A ver A ver Bien Bien Los nodos Ahí están Bien Perfecto Mmm No es No, su habilidad singular Mmm Alcance Sin golpes Sin golpes En el medidor de combo Cuando se completa esta misión Gana una mejora de furia por cada misión completada Hasta ese momento Lo cual aumenta su fuerza de ataque En 664,58 Durante el resto del combate Tras completar esta misión Próxima midnight Activa un efecto pasivo permanente De precisión certera Bien Bien, perfecto Ah, sus misiones Ahí están A ver Mmm Basta Bien Bien Vamos a enfrentarla con básica Bien A ver El ataque El ataque 1 Es algo rápido Más o menos Ya le estoy Ya le estoy Ya estoy Como se puede decir Asimilando como es Para aludirlo A ver si puedo volver a repetirlo Ya, ahí está Ahí está Eso Listo Listo Estuvo mejor Estuvo mejor Intento pensar que me encuentro en versus Encontré en versus Juego Relajada Porque son combates Monótonos Continuos Entonces La tensión es cero Entonces Intento pensar así Pero a veces como que Vuelvo a pensar Ay no Es una misión Y si paso Y si paso En fin Bueno Vamos a la siguiente Ya faltan dos Dos jefes Nada más Dos jefesitos Vamos a ver Si tengo suerte A ver Si la concentración Está de mi lado Vamos a ver Vamos a ver A ver Bueno Este es el mapa Ahí está Bien Son caminos muy largos Sí Hechos por Kabam Para gastar muchas recargas Gracias Kabam Infinito desprecio Y los nodos Del jefe Defensa experta Este defensor Este defensor resulta más efectivo Al utilizar técnicas defensivas Como el bloqueo O las esquivas Con razón Para veces que lo Que he luchado con él Casi no salta Superataques Destrezas mejoradas Esplendor No Que son pobre Arruste Y rojo poderes Bien Vuelvo con el jefe Bien Bien Nos encontramos En el jefe De inmediato Bien Vamos A ver Bueno Los dos Ahí están Defensa experta Estreza mejorada Esplendor Bien Vamos a verlo A ver No suelta fácilmente Superataques Así que por eso Era entonces Que Me costaba Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si Esta vez Si suelta Superataques Porque En el anterior Bueno Si Lo he soltado Uff Esto Ahora Si Queda ahí ¿No? Eso Listo Bien Falta uno Falta un jefe Nada más Bien A ver A ver No es todo tan mal Bueno A ver Listo Falta un jefe Una jefa Mejor dicho Porque Es Guillotín A ver Bien A ver Vamos Vamos Antes que se Me enfríen Las manos Ahora Bien Este es el mapa Si Muy grande Re Enorme Si Caban Ya sé Que quieren Nuestras runas Bueno Ahí está Y los nuevos Que tienen Ahí está Maleficio espectral La maldición ancestral Revierte el efecto De las destrezas curativas Aspecto de guerra Al comienzo de la lucha El bloqueo maestro El atacante Comienza a decadar Hasta cero Durante 50 segundos Y este defensor Resulta imbloqueable Contra enemigos Con cero Con cero De bloqueo maestro Además Este defensor Gana inmunidad Al aturdimiento E imparable Durante 6 segundos Cuando activa Un superataque Este efecto Imparable Se elimina Antes de tiempo Si el jugador Intercepta cualquier ataque Corriendo O fuerte Corriendo Eso suena O huyendo O huyendo Si huyendo Ya Reserva de almas Salva más de guillotín Acumula durante un combate No desaparece Con el tiempo Y su número Aumenta Progresivamente Bien Agresividad Atención Bien Listo Y los nuevos Que le dan los demás ¿No? Inmunidad y procuración Inmunidad y veneno Inmunidad y hemorragia Inmunidad y veneno Inmunidad y aturdimiento Bien Perfecto Ahora vuelvo con Bien Ahora sigue La jefa final Bueno Ahora Bueno Es guillotín Vamos a ver Bien Los nuevos Se los recuerdo Así que Bien Vamos a darle de una vez Estoy a fan Con el caballino Esa es su permisión No me puedo concentrar Bien En todo el camino Pero bueno Vamos a ver Bien Vamos a empezar Aquí una vez El primer round Que me enfrenté A esta Me Le mató a uno En el segundo round Y lo vencí Y le vencí Este Sin Sin este Dejo un solo round Vencí con Con Masic Con Blade Con Masic Y con Blade Con Blade Le vencí Dejo un solo round Vamos a ver Si se repite Esto No Me equivoqué Regenérate Regenérate Los nervios Los nervios Los nervios Es que He tenido que cargar la tabla Miren Ahí está Está en 9% Estaba en 5% Y tuve que Tuve que Conectarla Y tenerla Así Encendida Mientras Mientras jugaba Y conectada Y me preocupa Dañarle la batería A esta tabla Que es Que es la que me sirve Más para Grabar Y para que No se ponga Lago Ni nada Es la que más me sirve Y me preocupa Dañarle la batería Por cargarla Encendida Porque Lo mejor Es que harían Las cosas Apagadas Y me preocupa Porque la batería Está sacada Y no puedo Pasar el video A otra tal Porque está En pausa Y dañaría La grabación Tendrá que juntar Los videos Y Ah En fin Bueno ya Ahora sí Ya Concentrada Vamos Hay lube de caramba Listo Bueno Por fin Acabé No fue el mejor video Ahora ya sé Que tengo que En cierta parte Tener cargada La tablet Y empezar Porque empecé A jugar Con esta tablet Desde Hace Unas 6 horas Unas 7 horas Aproximadamente No 8 horas Porque se gastó El móvil Se me gastó La batería Desde hace Más de 8 horas Y De obvio Que No me pudo Aguantar ¿No? La batería Pobrecita Entonces Bueno Es Bueno Bueno No fue el mejor video Sé que pude haberlo hecho mejor Lo sé muy bien Y también sé que Como fue un video con vos Me sentí mucho más nerviosa Por diversas razones Porque bueno Estoy muy emocional Como se habrán podido dar cuenta Y pues Bueno Sé que lo hubiera hecho mucho mejor Sé muy bien que sí Bueno Voy a De una vez Colocarme el título Este es O Este es Este es Este es creo A ver Este es Listo Bien Y Voy a abrir Los cristales A ver si se me completa un alfa De dos estresas Vamos a ver A ver Bien Deseéme suerte La batería Hasta que se va a morir ¿Sí? Falta poquitico Bueno Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos cristales Se los reclamé también ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? 94 Bien Falta poco Bien Diez cristales Vamos a ver De inmediato Ya está Vamos a ver Ah Se formaron dos Y uno Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Me alegro entonces De buenas Bien Ahora con los alfas Que tengo Creo Vamos a ver cuántos tengo Bien Creo que tengo Ah Creo que tengo Cinco Cinco O siete 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 Creo que tengo siete Siete Vamos a ver Siete A ver Sí ahí está ¿Ves? Siete Siete Bien Perfecto Bien Muchas gracias Gracias por la visita Y pues nada Sé que lo hubiera hecho Mucho mejor Estoy cien por ciento segura Porque antes del video Me salieron mucho mejor Y prueba de eso Es como sea Blade contra Ultron En el acto Y me fue muy bien En fin Gracias por la visita Es todo Por ahora Gracias 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 Gracias.